Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com Dentro de las buenas noticias, que son escasas con ocasión de esta pandemia, tenemos que registrar la capacidad de diagnóstico que hoy tiene Bogotá. Hay quienes piensan que hay una cifra mágica, pero no hay una cifra mágica alrededor de cuántas pruebas son las necesarias para manejar bien esta pandemia. Sin embargo, en este momento Bogotá ya puede decir que tiene más de 14.000 pruebas por millón de habitantes. Superamos hace dos días las 100.000 pruebas aplicadas en nuestra ciudad desde el momento en que iniciamos el manejo del COVID. A hoy se ha crecido la capacidad de laboratorios de manera muy importante. Todas las universidades, pero también los laboratorios de tipo privado o comercial, están muchos de ellos procesando muestras COVID. Buenas noticias, el Laboratorio Distrital de Salud Pública tiene dos robots que mejoraron muchísimo su capacidad de procesamiento. El Laboratorio de la Universidad del Rosario tiene a su vez dos robots y el Laboratorio de la Universidad de los Andes adquirió también dos robots. La semana entrante nos llegará un séptimo para el IDVIS, nuestro Instituto Distrital de Biotecnología, y así seguir mejorando. Estas máquinas, que lo que hacen es mejorar la eficiencia del procesamiento, ser mucho más rápidos, tener mayor cantidad de pruebas procesadas cada 24 horas, son parte del esfuerzo que como ciudad hemos realizado. El privado y el público, la parte estatal y la academia. Seguimos trabajando en el propósito de contar con más y mejor información para la toma de decisiones.